Y que pastorería, bienvenidos a un nuevo episodio del disco índigo, vamos a seguir aquí en la Academia Arándano, estoy con Corín y vamos a mi habitación, no sé qué vamos a hacer en mi habitación, pero vamos a ir allá, no sé qué va a ocurrir aquí, vamos para allá, ¿qué me vas a enseñar? No sé, en la habitación no creo que haya nada especial, ¿no? Será como la de la otra academia, podrás cambiarte de ropa y una cama, y ya está. Así que esta es toda habitación, es igual que la otra pero azul. La gran mayoría de los estudiantes de aquí también nos alojamos en la residencia. ¿Qué te parece esta habitación comparada con la de toda academia? Es casi idéntica. ¿En serio tanto se parece? Pues qué rollo. Vas a trabajar a ver mi habitación si te apetece. Pasaremos, pasaremos. En fin, ahora que estamos aquí tengo unas cuantas cosas que contarte. Sobre Levi y también sobre Cass. ¿Es Levi o Levi? Será Levi, ¿no? Lo voy a pronunciar como Levi, ¿vale? No te fíes ni un pelo de Levi. Hace como que nada le importa, pero en realidad siempre está maquinando algo. Me pone de los nervios el muy idiota. Además no viene casi nunca a clase. El muy vago ha repetido el curso tres veces ya. Vamos, que no me dejes de guardia cuando esté cerca. Hazme caso. Y aún hay algo más que debes saber. El enano, pues ya lo has visto. Últimamente he dado mucho miedo. Desde que volvimos de Norotega ha cambiado muchísimo. Está irreconocible. Se pasa día y noche entrenando y combatiendo. Yo creo que ni siquiera duerme. No tiene ni idea de lo fuerte que se ha vuelto. Incluso vencía Levi, que era el más fuerte de toda la academia. Ahora es el campeón de la liga Arándano y encima es el preside club de la liga. Tiene pinta de estar siempre tan ocupado que ni siquiera me habla ya. Espero que sean cosas de la edad y solo esté pasando por una fase de rebeldía. Así que a pesar de lo mucho que ha cambiado, te quería pedir una cosa. Sigue siendo su amigo, ¿vale? Sí. Gracias. Vamos a ir a la C... a comer con Levi, ¿no? No le gusta. No le gusta lo de la cita, ¿eh? Te acompañaría, pero hoy tengo que terminar un trabajo y voy a algo justo de tiempo. Me encantaría que formase parte del club de la liga, la verdad. Eso sí, si ves que Levi te empieza a vacilar, no te cortes y dale un doble bofetón de mi parte. Vale, muy bien. Muchas gracias, Cori. ¿Puedo cambiarme? ¿Cómo era para cambiarse? Aquí. Vale, porque me ha dado el uniforme este de... Ah, mira, hay un uniforme de diferentes épocas del año. Hombre, pega el de invierno. Estamos en... No, no estamos en invierno todavía. Hasta el 21 de diciembre no estamos en invierno. Echando a la Arándano. Hombre, no creo que sea plan de ir así, ¿no? No son fechas, ¿eh? No son fechas ir así. El chándalo... Mira, el chándalo está feo. Ah, que llevamos puestos no está mal, pero mira, me voy por el de invierno. Espérate, espérate, espérate. ¿Puedo cambiar algo más? No, por aquí no me puedo cambiar nada más. No, esto es todo... Lo mismo que ya teníamos. ¿Por qué me sale ahí el punto rojo? Como si tuviese algo para ponerme y no tengo nada. Por lo escolar nuevo. Uf, qué horror. No, no, quita, quita esto, quita esto. Espera. Lo que simplemente me voy a cambiar es el pelo. Eso sí que cambiarlo. Vale, así como está esta... O sea, así está perfecto. Y además este de invierno es el que lleva ya. El que lleva Cori. Muy bien, pues supongo que me voy. ¿A dónde voy? ¿No puedo ir a la habitación de Cori? Bueno, échate que fue esa su habitación. La desbloquearemos en otro momento, supongo. Vamos al comedor. A ver qué nos cuenta el personaje este. Aquí. Un cliente. ¿Qué puedo comprar? Super pizza escolar. Super batido escolar. Super patatas escolares. Super menú escolar. Vale. Poder variocolor de todos los tipos. Uy, qué interesante eso, ¿no? Qué interesante ese super menú escolar, ¿eh? Habrá que pedirlo, habrá que pedirlo. Cuando queramos hacer caza de Sainis. No te quedes ahí, hombre, siéntate. Voy. Cuéntame, artista. Si todavía no has probado la comida de nuestro comedor, te recomiendo el super menú escolar. Es lo mejor de lo mejor, en opinión de Almenda. Es todo tan fácil de comer que entra casi solo. Ni siquiera tienes que masticar mucho. Bueno, ha sido de gusto. Ah, que sí, todos son los míos. Por cierto, monudo equipazo te gastas, ¿no? Con esa fuerza podrías aspirar a ser el número uno de la Liga Arándalo. Imagina venir aquí de intercambio y terminar ocupando el primer puesto en el podio. Sería lo más, ¿no? ¿Qué me dices? ¿No te molaría participar en la Liga Arándalo? Sí. Anda, en su excelencia he decidido honrarnos con su presencia. Este es el alto mando. Mira, este del pelo rojo es el que no conocía. Ah, no, espérate. No, no, no. Claro, el campeón es cash. Vale, son cuatro del alto mando más el campeón. ¿O cómo? Sí, supongo que este o esta, no sé qué género es, del pelo rojo, es también del alto mando. Alto mando, tú miras aquí. ¿De qué querías hablar, Levi? Yo, de nada, hombre, todo solo te he invitado a comer con nosotros. De vez en cuando también estar un ratillo de sobremesa con los coleros, ¿no? Ok, ¿qué va a ir? Podrías dedicarte a entrenar a tus Pokémon un poco en lugar de perderle tiempo. Así igual conseguirías ganarme alguna vez. Uh, me he dado calabazas. ¿Y si quieres con tu mejor amiguito aquí me vas a conceder el honor de comer conmigo? ¿Eh? ¿José Ángel? Sí. Hola. Tengo cambiador. ¿Qué haces aquí? Uy, no me digas que no te habías enterado de que estaba aquí de intercambio. ¿En serio? Sí, es verdad. El director Mirtilo me lo presentó cuando nos encontramos en la entrada. Fíjate, no hemos tardado nada en hacernos amiguitos del alma. De hecho, lo acabo de invitar a participar en la liga, no, no. Eh, qué buena idea. Eso estaría a flama. ¿Cómo? Eso estaría a flama, un tío con el pelo rojo. Alto mandado de fuego. Hola. Un alumno de otra academia participando en la liga, arándalo. Sería algo sin precedentes. Exactamente. Por muy bien que se le dé a combatir, de ahí incluirlo en la liga. Ah, ya que todo el mundo se ha levantado con el pie izquierdo. A ver, si viene a nuestra clase, si viene a nuestra resi, ¿por qué no vamos a tratarlo como a uno más de nosotros? Además, no se emprendiría con eso de que los alumnos tienen que tener más iniciativa y tal. Yo digo que resolvamos esto democráticamente. Yo, por supuesto, voto a favor de que participe. A ver, Anoa. Mira, yo lo siento, pero es que las normas son las normas. Tengo que votar en contra. ¿Denis? Vale, Denis es el flamas. Eh, yo lo veo bien. Este aquí es uno al uno más, ¿no? ¿Tú qué dices? Nerina. En conformidad con el reglamento, manifiesto mi oposición. Y queda... Tas. En ese caso queda en manos el campeón. ¿Qué opina el señorito? Da igual quién sea mi oponente. No pienso perder. Jeje. Está decidido, entonces. Espera, Cass. Levi, ya te vale para involucrarles y las cosas no están nada bien. ¿Por qué el Denis este va con una sartén? No lo entiendo. Perdona, parece que sin comer los niveles los has acabado formando parte de la liga, ¿no? Pero oye, miradlo por el lado bueno. Puede que casi tú, al final, os hagáis más amigos y todo. Eh, no te preocupes, que me vas a tener bien cerquita todo el rato. Bueno, ahora solo queda hacerlo oficial. Vayamos al mostrador o de la entrada. Oficialmente vamos a participar en la liga de otra... De otra academia. Y no solo vamos a participar, sino que vamos a ganar, por supuesto. Por supuesto. ¿A dónde quieres ir? Pues a ver, ahora sí podemos ir a la habitación de Cori. Aunque no aparece ninguna exclamación, aquí no hay nada que hacer, ¿no? Ah, que vengo a su habitación, si no hay aquí. No sé si eso está bien. Tiene aquí un cuadro de un Whiskas. ¿Esto es un Damspars o un Dadans... no, es un Damspars. Un Morgrem. Por ahí vemos a un Makuhita. Eh... Gozorita, diría que es ese. Y un Kirlia. ¿Kirlia o Gardevoir? Creo que es Kirlia. Y el de allí creo que es... Diría que es Gozorita o Gozorita o Gocitel, no sé. ¿Cocolate? Sí. Tiene un ordenador ahí. No puedes mirarle el ordenador. Entras a su habitación sin su permiso, sin ella estar aquí, pero no puedes mirar su ordenador. Vale, vale. No, no, vale, vale. Ya está. Ok, todo muy lógico. A ver, ¿dónde está el artista este? Eh... ¿No debería estar aquí? Ah, joder. ¿Por qué? No sé, da igual. Aquí está, vamos a registrarte. Venga, vale. Hola, regístrame. Quiero apuntarme a la Liga Aranda. Lo siento, pero como viene sin intercambio, técnicamente no es alumno de esta academia. Anda, anda, no te preocupes por eso. Que cuenta con la promoción absolutísima del alto mando. Bevisi, animo de ofender, pero no esperarás que me tome en serio tu palabra. Créelo, dice la verdad. José Ángel tiene mi consentimiento para participar en la Liga. Bueno, si el campeón lo dice, dame un segundo. Tu excelencia ha venido a sacarnos el aprieto. Qué conmóvedor. Sospecho que te traes algún tremanes con todo esto, pero me da igual. No puedo perder una oportunidad como esta para devolverse la José Ángel. Fantástico, estupendo. Uy, 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 uy. Ni se te ocurra perder antes de llegar a mí. Tranquilo, no perderé. Más te vale. Cuando estemos frente a frente en lo más alto, te mostraré que ya no soy la enclenque que era. Pero bueno, no, ¿en qué viene a hablar la José Ángel de esa forma? Déjame en paz, Corey. No sabe las ganas que tengo de hacer que muerda el polvo. Nos vemos. Lo siento, no sé qué vemos que le ha picado, de verdad. Yo también llevo un tiempo sin hablar con él. No me gusta para nada el plan que ve que va. Pero bueno, que si el campeón se ha ganado a pulso el derecho a ir de sobrado. ¿Y por qué has tenido que meter a José Ángel de todo el jadero de la Liga? Eh, a mí no me viene. Eso ha sido todo idea suya. ¿Verdad? No. No me lo perdería por nada en el mundo. Me lo entusiasmado que está corilo, ¿ves? Esto es muy raro, no me fío en un pelo. Pero bueno, ya que vas a participar, menos intentaré por todas. Te estaré animando. Y a ver si puedes ayudar al enano. Perdón por la espera, ya está todo listo. Ahí, justo a tiempo. Ángel ya puede competir en la Liga, ¿no? Normalmente debería luchar contra otros alumnos para ascender a la clasificación. Pero, como cuentas con el meneplación del alto mando del director Mirti, luego empezarás desde un puesto más alto directamente. Puedes dirigirte al biodomo y hacer frente a los desafíos que los miembros del alto mando han preparado en cada una de las cuatro áreas. Voy a enviarte las ubicaciones al Sparrot. Vale, sí que tenemos tareas para hacer del alto mando en el biodomo. Oh. Vale, heroa es Hada. Mira, vi yo ya la funda de Hada, claramente. Denis es fuego, tenía pinta. Con la pinta de pelo rojo y hablando antes en flama. Nerina yo estaba entre acero y psíquico, porque se le veía rollo tecnológico y tal. Quizá eléctrico también, ¿eh? Entre acero, eléctrico y psíquico, sabía que por ahí iba a andar. Y le vi dragón. Encaja. Tiene sentido. Para desafiar al alto mando deberás usar PA, que puedes conseguir ir completando TEA. Podrás desafiar al campeón una vez que hayas vencido a los cuatro miembros del alto mando. Ánimo y suerte en la liga, Ándalo. Pues nada, por todas, tú decidieras desafiar primero. Eso sí, antes de enfrentarte a cada uno de nosotros te retaremos a un pequeño juego. Pero no quiero arruinarte la sorpresa, ya lo verás por ti mismo. Venga, te veo luego en el biodomo, ¿eh, colega? Vale, ahora tenemos el objetivo, ya tenemos el objetivo en gano, ¿vale? Que es ir al biodomo. Vale, tenemos que ir al biodomo. ¿Ok? Y ahora puedo ir a cualquiera de los cuatro del alto mando. Bien. Yo lo que haría sería investigar cada área tranquilamente. ¿Vale? Investigamos cada área tranquilamente, por ejemplo. Aquí el primero es de fuego. Vale, investigamos todo el área. Investigamos todo. Y en base a los nuevos Pokémon que vayamos encontrando, nos hacemos un equipito. ¿Vale? Para cada uno de los miembros del alto mando. Me parece una ciudad interesante esa. Voy a mirar una cosa. Llevamos 97 atrapados. Vale. Recordemos que para hablar con... Con Gamma. Necesitamos 200. Eh... Misiones. Pokémon de la cristal salvaje. Un Pokémon. Eh... 10 Pokémon en combate libres. Fabrico una MT. Vale. 10 Pokémon en combate libres. No lo sabía. Vale. Deberíamos ir a donde. A ver. Está mirando. No, Lileo. Tenemos... Lileo, Pyroar, los tenemos ya atrapados. Esto no lo vi la otra vez que pasé por aquí. Vale. Esta zona es muy amplia y no la hemos visto entera. Así que vamos a dar vueltecitas por aquí. Para investigar todo un poco. No había un teracristal aquí. Me lo he saltado. Vale. Era un Tauros, ¿verdad? Hola. Voy a enfrentarme al Tauros para que me den la misión completada. Tauros de teratipo... Lucha. Bueno, yo creo que con este atrenaje... Podríamos acabar con él. Yo creo que sí, ¿eh? De sobra. Le saco mucho nivel. Y... Lo voy a rematar... Sí, lo voy a rematar. Voy a rematarlo. Gracias y adiós. Vale. ¿Cómo vamos por aquí? Captura un Pokémon. Combate en libres. Fabrica MT. Vale. Voy a hacer que el Overpon se reviente a estos aquí. Está aquí todo el grupito. Que si los lidleo... El Pyroar... Los va a reventar muy fácil porque está con el tipo Roca ahora. Vale. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Lo tenemos. Voy a ver... Voy a ver... ¿Qué MT podemos fabricar? Completamos también esa misión. Vamos a ir completando misiones tranquilamente. Y seguimos investigando esto del Biodomo. ¿Aquí se pueden fabricar MT? Esto es para comprar. Esto es para comprar. Esto es para curar. Sí, sé que puedo curar yo mismo. No puedo fabricar MT aquí. Pero... ¿Me tengo que ir a Paldea para fabricar un MT? ¿Esto es real? Bueno, espérate. Había un Centro Pokémon en el medio. ¿Cuál era el Centro Pokémon aquí en el medio? No sé. Me parecería raro que no pudiese fabricar MT. Aquí sí. Aquí sí puedes. Vale, ha aumentado el número de MT. Ya lo sé. Podemos fabricar una. ¿Qué podemos fabricar? Psicoruido. ¿Qué es esto? Ataque emitiendo una onda sonora desagradable. Que impida el objetivo de usar movimientos, habilidades y objetos equipados. Que recuperan PS durante dos turnos. 75 de potencia. 100 de precisión. Lo puede aprender Seudor. Golpe rastrero. Rayo meteórico. Gasta fuerza. Lanza pluma. Onda tóxica. A ver, voy a intentar buscar alguna de estas que estén guapas, ¿no? Y que no tenga. El psicoruido no me parece mal. Ahí tengo, tengo aquí para fabricarla. Mira, mira, mira. Ante. MT fabricada. ¿Quieres enseñar el psicoruido a alguien? No. Al menos uno de los que llevo ahora. Vale. Y esto me ha tenido que dar una nueva visión. Captura un Pokémon. Sorprende a uno lanzándole Pokéball y... Recoger 10 objetos del suelo. Vale. Desde aquí vamos a movernos en dirección. Voy a coger este objeto de aquí. Vamos a movernos en dirección. Esta dirección. Vale, sí. Es en esta dirección en la que quiero moverme. El área área. Que es la primera en la que entras al biodomo. Por terminar de verla. Por terminar de verla y atrapar... Los Pokémon que me falta atrapar de por aquí. Coger los objetos que podemos coger. Y de camino ya veis también. Ir completando las... Las misiones. Vale. El alto mando de este sitio es de tipo fuego. Me vendría bien, por ejemplo, el Flygon que ya hemos atrapado. Es una buena opción. Luego el Raihorn. También. A ver si consiguiésemos evolucionarlo. Tenemos por ahí también a Tentacruel. Buen Pokémon. Yo entiendo que... Que a Overpon lo voy a utilizar, eh. Yo creo que a Overpon lo voy a utilizar. ¿Qué me han dado, por cierto? Completan otra incursión. Y hacen una foto un poco de un salvaje volando. Mira. Un entrenador de élite. Hostia, es un magmatizador. Para evolucionar a nuestro querido Magmar en Magmortal. Hostia, tranquilo. Aparición masiva de Flygon. Hombre, esto se podría usar para pillar aquí buena experiencia. No voy a tener la suerte de que salga ninguno Shiny, ¿no? Una al cremí. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Yo el 57. Muero de un golpe. Hombre, aquí me podría ir a poner a matar Flygon y intentar sacar unos Shiny. No, pero no, no, no es plan, ¿no? Hostia, tío. He ido a saltar, he chocado. Ha venido a por mí. Voy a tener que sacar al Overpon para que nos vaya matando simplemente el solo. Overpon, haz limpieza aquí, por favor. Voy a matar a este. Y de verdad te lo digo, que Overpon empieza a matar el solo a todos los que hay. ¡Si me dejan! ¡Si me dejan! ¿Vale? ¡Si me dejan! ¡Si me dejan! Nerviosismo de Pyroar. Sí, nerviosismo de Pyroar. Llámate esta, Pyroar. Llámate esta, anda. ¡Pesado! Oiga, que vaya haciendo la limpieza mientras yo intento coger tranquilamente los objetos que hay por la zona. Oiga, pues tampoco he hecho mucha limpieza, ¿eh? Estos son los límites, ¿verdad? Estos son los límites... Vale. El Pokémon que ya le ha incursionado al Kremi. ¿Aquí es el cambio? No, aquí no es el cambio. Todo va a todo. Vamos a ir todo por aquí. Vamos a ir todo por aquí porque si voy todo por aquí voy a acabar llegando a la zona del alto mando. Vale, vamos recorriendo toda esta zona. Es muy amplia, que tiene un millón de objetos y un millón de Pokémon. Voy atrapando a los que pueda. Y no tenga. Y nos vamos preparando para ese alto mando. Por cierto, no tenía una misión. Sí, tenía una misión de Pokémon volando. Aquí había unos Vibrava. Y efectivamente habían pasado. Ya no hay. Han desaparecido en un momento, tío. Incursión de... ¡Origon 2! Otro Ryehorn. ¿No tiene nada? ¿Estas son los que aparecen así por la cara? No sé, me encantaría saber lo que son. Mira a quién tenemos aquí. Ahí. Sorprendido. Y si no se complica, pues atrapado. Hola. ¿Qué tal? Yo el 66. Vete con nosotros. Y el Vibrava ahí para hacerle la fotito. Todo perfecto. Va. Claro que sí, Raidon. Vale, Raidon se viene para el tomando de fuego. Ahora vemos, eh. Ahora vemos el equipo. No hay prisa. Registrado Raidon. Va a ser Raidon y no Riffereor porque... No creo que podamos pillar a Riffereor. Porque como no lo vea yo por aquí salvaje... Como no lo vea yo por aquí salvaje y no lo estoy viendo... No va a aparecer en ninguna parte. Había por aquí hace un momento el Vibrava. Se ha pirado el Vibrava, tío. ¿Estos boquetes aquí? ¿Estos boquetes aquí? ¿Estos pequeños cráteres? Estos son de trappings. Esto los hace el trappings. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No me peguéis esos cortes. Tenemos un Magmar. ¡Ay! Y un Magby allí. ¡Y un Magmar! Completado. Yo no he parado de completar cosas. Magmar, ¿qué tal? Siete de los balls me he quedado solo, eh. Es que son bastante pocos nuevos. No me voy a comprar más. Vamos que nos vamos. Captura crítica. Captura crítica para este Magmar. Hola, Vibrava. ¿Qué miras? Hola, Vibrava. ¿Qué tal? No, no me ataques. Por favor. Mira el tío. Mira el tío como vuela. Muchas gracias, Vibrava. Vale, ahora el Magby. ¡Ey! Tranquilo. Derrota a 10 en combate libre. Ahora vemos eso. Pero antes, Magby. Vale, ¿y ahora qué? Tenemos la de combate libre. ¿En serio? Estás muerto. Estás muerto. Contonto. Estás muerto. Te lo has buscado tú solo, eh. Te lo has buscado tú solo. Mira, hay una de atrás. Ahí, se ha girado. Vale, no lo he sorprendido. Pero igualmente es un Magby. Y no debería de poner problemas. Aunque el de antes ha escapado. Venga, vale. Ese está mejor. Magby atrapado. Y listo. Muy bien. Otro registrado. El número 13. Faltan 10, 11, 12. 10, 11, 12. ¿Quién será? 10, 11, 12. Los primeros números de la Pokédex son todos de esta zona. Y nos queda ahí 10, 11, 12. Que tiene pinta de que es toda una cadena evolutiva. Pero no sé cuál. Es una de tres Pokémon. Hombre, Magbar siempre suele ir muy relacionado a Electivire. Por ejemplo. ¿Puede que sea el X de Electabuzz Electivire? No lo sé. No tengo ni idea. A ver, misiones. Por favor. Un Pokémon de tipo tierra. Fabrica una MT. Y derrota a 10 Pokémon en combate libre. Vale. El Overpong que vaya aquí haciendo limpieza. Overpong. Ve haciendo limpieza. Vale. Me gusta esto de llegar a una zona nueva. Tener que explorarlo todo. Un montón de Pokémon nuevos. Y además ahora complementas eso. Con tener que ir haciendo pequeñas misiones. No está nada mal. Hay un combate. Esa incursión de tipo veneno. Yo no sé si la he visto antes. Voy a guardar la partida. Porque me está pegando esto en los tirones. Que estoy viendo que hay alguna de estas. El tirón se va a quedar ahí clavado. Y lo vamos a liar. Voy a atacando. Voy a atacando por ahí. Agua los dos. Vale. Esto lo consideras agua y no puedes ir o qué? ¿Me te pongo aquí delante qué? Madre mía. Madre mía. Tío. 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 O a esto. Wow. 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 No voy a sacar al Overpong más. No sé si sacar al Overpong lo que está petando el juego. Aquí cerca del agua no lo voy a sacar más. Tío. Madre mía. Vale. El combate... Eh... Hemos dicho... Al otro lado había otro combate, ¿verdad? Me he comido al Raid. Al otro lado, si no me equivoco, hay otro combate. ¿Eh? Ya, ya, ya. A ver tú, ¿qué hay aquí? Un metán. Wow. Tío, ¿cómo va esto, por favor? Relájate. Tío, que no me carga ya nada, tío. Estoy por cerrar y abrir el juego. Lo digo, de verdad. Creo que cuando acabe este episodio voy a cerrar el juego un rato. Está llegando a su límite, parece. Vale, sal... ¿Qué es esto? ¿Cómo que es Anderly, creo? Pero que a estas alturas... Sí, me intimidan más. Si puedes. Mira, me puedes intimidar lo que te dé la gana. ¿Cómo está esto, eh? Intimídame lo que te dé la gana, que están muertos. Y el Sandile también, que es un pequeño Sandile, doderío. Tienes que matarlo. Por mucho que lleves doble intimidación encima. No me lo creo. Bueno. Pues nada. Sí, creo que va a ir. Una tercera intimidación. Madre mía, ¿eh? Hasta drenaje. Acrobata para rematar al Sandile. Entiendo yo que el Crocadale muere. No, no muere. Ni metiéndole súper eficaz. De un poco que le saca 25 niveles. Bueno, Acrobata al Sandile. Dice que cae el Crocadale. Que va a hacer, ¿qué? Juego sucio. Titular. No, ladrón. Bueno. Eso ya sí. Ahora está acabado. Adiós, Crocadale. Muchas gracias por venir. No, me molesten más, por favor. Madre mía con las intimidaciones, ¿eh? Vaya combatido. Mi gozo en un pozo. ¿Está llorando? Está haciendo llanto falso, ¿eh? Aquí son dormidos el Chansey y el Raihor. Por aquí arriba hay más cosas. De hecho, por aquí arriba hay más cosas. Y por aquí arriba es donde está lo del alto mando. Vale, voy a hacer el primer combate de abajo. Hemos visto que había un combate. En el otro lado del pantano. ¿Pero aquí hay alguien? Joder, el Raihor. Estaba intentando esquivarlo y se ha venido donde mí. Adiós, 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 adiós. Gracias, adiós. Ahora el otro Raihor. ¿Me dejáis coger ese objeto? Vale. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Aquí hay algo. Hay un objeto. Y yo creo que esta zona de aquí ya sí la hemos visto. Ya esto sí lo hemos recorrido. Vale, solo queda este combate y podríamos empezar a subir para ir a la zona de la plaza donde está el miembro del alto mando. Almira esta maravillosa naturaleza hasta donde alcanzo la vista. Bienvenido a la área árida. No, bienvenido no. Yo voy aquí un buen rato. A ver, ¿qué pasa? Exeutor y Dodrio. Exeutor y Dodrio. Vale, contra Dodrio, la roteliana. Y contra Exeutor. Ataca a mi Dodrio. Con Acrobata. Y esto a principio debe ser un... Un combate muy limpio porque Dodrio es más rápido que Exeutor. Y debe matarlo con golpe. Ahí está. Muy bien, Dodrio. Pues perfecto, ¿no? Ahí está. Listo. Uf, qué combate más salvaje. 1.500 pokédolores por vencer. Bien. Pues señores, aquí sí ahora lo vamos a dejar. Todo el mundo llora aquí cuando pierde. No lo sé. Tío, eso lo tenéis que mirar, ¿eh? No podéis estar llorando todo el tiempo. Bueno, eh... Chicos, lo dejo aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós. Game over Game over Game over